Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Butaca. Los acompañamos como cada semana con lo mejor del cine, los estrenos y esta vez mucha, pero mucha música. Quédate ahí y ya volvemos. Los amantes del terror, una de las películas más esperadas del año. La precuela y el spin-off del Conjuro se titula Annabelle, una de las muñecas más vendidas en los Estados Unidos hace algunas décadas y que también tiene su museo propio. Veamos de qué se trata la famosa muñeca. John, wake up. What? Next door, I heard a scream. Stay here, I'll go check it out. John, is everything alright? Oh my God, they're covered in blood. Go back inside, here's Samanite, it's Samanite. Go back inside, call the ambulance right now. Go! I like your dog. You survived. You don't come out the other side of something like this weaker. What is there left to be scattered? This is the last of them. How did I get in there? I swear I threw it out. Things must have got mixed up. There, she fits right in. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. There are things happening that I can't explain. We should talk to someone. I don't think what you're experiencing is a ghost. Sometimes, demons can attach themselves to objects. Metablos, a skull. What do I do? Protect your family. Liam! Del terror pasamos al drama y esta película obtuvo un gran premio a su protagonista. Julianne Moore ganó como mejor actriz en el Festival de Cannes de este año y está acompañada por Robert Pattison y John Cusack. Él es un gran terapeuta con una familia extraña. Su hija en rehabilitación, su hijo una ex estrella y todo, todo para acompañarlos en este drama. La vemos polvo de estrellas. 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 Chico. La vemos polvo de estrellas. No, 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 hey, 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 goodbye, come on, sing it. On the forehead of my friends, on every hand held out, I write your name. It's about your sister, I think she may be back. I think you're a little crazy. So, am I better looking than her? You want that role, but you're not gonna get it. It was like a dream, but it seems so real. I'm alive and I'm not crazy. On the stairs of death, I write your name, Liberty. Por supuesto, esta semana no podían faltar las producciones nacionales. Esta vez de la mano del gran actor Martín Bossi, una persona excepcional en el mundo del show. Y él hará amor en tiempo de selfie junto a María Samarvide y muchos periodistas argentinos estarán presentes, además de la gran Susana Jiménez. El amor en cuanto a la tecnología, él un gran artista, profesor que se enamora de su alumna en relaciones internacionales. Una mujer bonita, me hace un millonario, necesita levantarse un gato de la calle. Tengo tanta cara de ruso que cada vez que me subo un taxi me lleva directamente a 11 y me hace descurrento. Estoy muy feliz con mi trabajo, muy feliz con mi vida. Y no me importa si eso no es gracioso. Yo no sirvo para presentar un producto, yo necesito un cargo de menos exposición, no sé, algo... No coincido, para mí lo que a lo mejor te falta es soltarte un poco con más frescura. Seguí yendo lo de Lucas porque eso te va a ayudar un montón, vas a ver. Bienaventurados los tímidos, porque esos serán comediantes. Te quería preguntar si vos no tenés unos minutos para charlar o comer algo. No. No suelo cenar con alumna. Soy licenciada en ciencia de la comunicación y doctora de marketing. Tengo un máster hecho en humildad en la Universidad de Michigan. Soy community manager en public relations. Y también tengo un periposo en Arlingan. Y no necesito de nadie, ¿ok? Te abrí un face. ¿Cómo? Yo soy licenciada en marketing. Y vos sos un gran artista desconocido. Yo no sé si... Dejá que la gente te conozca. Yo no puedo creer que me haya citado en un bar para hacerme un planteo por un me gusta que le puse una foto. Era un gato entangado. Todos sabemos lo que nos pasa cuando nos... ...encontramos. Tenemos que llevar a cabo la bomba. Si estás viendo este video, es porque ya no nos vamos a volver a ver. ¡Abrí, abrí! ¡Sumieron la bomba a internet! A el nuevo video de Lucas. Lucas y Guadalupe. Cuidado con los mediáticos. ¡Déjala ir! ¡Eterrala! Esta discusión era de dos. Entre ella y yo. Ella y yo. Entra y ataca. No mires. Estamos bien, Guadalupe. Estamos bien. ¡Bien! ¡Bien! Voy con el corazón en el bolsillo. Esperando encontrar una señal. Insomnio sobre ruinas del destino. La duda es un oscuro palpitaje. ¿A dónde están aquellos sueños, luces del cielo? ¿O han sido los destellos del naufragio de un deseo? ¿A dónde están aquellos besos, bellos infiernos? El corazón navega siempre por mares de fuego. Y en la vereda de la espera estoy tan solo como ayer. Me abrazo al ruido de mi sangre y sigo hambriendo sin saber. ¿A dónde están aquellos sueños, luces del cielo? ¿O han sido los destellos del naufragio de un deseo? ¿A dónde están aquellos besos, bellos infiernos? El corazón navega siempre por mares de fuego. El corazón navega siempre por mares de fuego. El corazón navega siempre por mares de fuego.